Nubo Entertainment, entretenimiento para Nubo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Nubo Entertainment. Estamos de vuelta en el set original, ya que por fin contamos con la presencia en vivo y a todo color del señor Chay Alberto Rodríguez de Abegui barra Godine. Salude, por favor, qué milagro por fin teniendo aquí. Por eso ya por fin me despidió, sí. Y ya por fin pude estar aquí, gracias por sus peticiones, por sus reclamos, lo que el público pida. Después de casi tres años, qué nostalgia. Y el día de hoy les traemos la más reciente película de Dark Side Distribution llamada The Vigil, o conocida aquí en México como La Vigilia, el exorcismo del masique. En esta película conocemos a Jacob, un joven judío que se ha alejado de su religión y está tratando de acostumbrarse a su nueva vida después de un trauma, hasta que un conocido rabino lo busca para que haga un trabajo de Shomer. Los cuales son vigilantes que cuidan los cuerpos de los difuntos durante la noche, no recuerdo cuántas ciertas horas, mientras rezan para alejar espíritus malignos del cuerpo. Al verse necesitado de dinero, acepta el trabajo, que consiste en vigilar durante cinco horas el cuerpo de un sobreviviente del holocausto. Pero al estar en la casa descubrirá que el trabajo no será sencillo, ya que tendrá que enfrentarse a una entidad demoníaca conocida como Masic, o Masic, creo que más bien era Masic. Así que díganos señor Chai, ¿qué le pareció la historia de esta película? Bueno, estuvo bien. De hecho se me hace una historia simple, como que muy lineal, no en un sentido como estricto. Creo que usan flashbacks para contar parte de la historia, pero creo que están bastante bien justificados. Ahí sí se pudiera ver con spoilers entre más en detalle. Pero creo que está bien utilizado este recurso. Creo que sirve para ir añadiendo más a la película y creo que poderte empatizar un poco con el personaje principal. Creo que cumple bien con eso y hace una película que no está mal. De hecho yo pensaría que está buena, que tiene un buen ritmo y que de hecho me hace preguntarme realmente de ese puesto como que, curiosidad, estar ahí, quién sabe cuánto tiempo en la noche, rezando, tú solo, debe ser algo curioso. No lo critico, pero es algo, algo peculiar, ¿no? Sí, vaya, para una película de terror no hay por ejemplo tantos sustos como screamers, precisamente, sino que se basa en crear la atmósfera. Se toma su tiempo, de hecho sí podría ser un poquito lenta, pero se toma su tiempo para ir construyendo el ambiente. Yo pensaría que podrían ahorrarse a lo mejor el tiempo en unas cuantas escenas, porque si las siento muy largas, pero en otras está bien justificado. Y si la historia es sencilla, la van construyendo bien en cuestión del demonio este, donde podría flanquear un poquito es en la historia de nuestro protagonista, porque si bien nos cuentan lo necesario y lo hacen bastante bien, como dices, con flashbacks y poco a poco a lo largo de la película mostrándonos cositas para tampoco revelar todo de golpe, pero hay ciertos detalles que se dejan al aire y que supuestamente más para su desarrollo de personaje serían importantes. Sí, no, de hecho justo creo que en cierto punto de vista estoy como relacionado con el tema de esta película y creo que sí, hay algunas cosas que sí dejan como a la imaginación, se podría decir, o que tú rellenen los espacios. Hay algunas cosas que se intentan explicar, pero les falta un poquito eso, pero creo que en sí, como que sí se entiende, ¿no? Como que no, no dices, ay siento que me faltó esto, que ay es una porquería de película porque me faltó esto, ¿no? Sino como que dices, ay pues se hubiera estado bien, que se hubieran tomado el tiempo para contar esto, pero bueno, yo por lo menos lo sentí así. Y de hecho, ¿sabes? Ahorita que lo comentaste con las escenas un poco largas para crear la tensión. Se me hizo muy curioso porque creo que juegan con ese elemento de todas las películas de terror que hayamos visto, como que tú ya te empiezas a sugestionar y empiezas a hacerte la idea de qué puede pasar y no voy a entrar en más detalles, pero me encantó que hayan jugado con eso. Sí, hasta esta película sí de repente llega a sorprender con lo que muestra. Tampoco cae porque sí cuenta con algunas cositas ahí como que un poquito, no diría grotescas, pero que juegan con eso para causarte tensión, pero tampoco abusa. Entonces, aunque en cuestión de la historia podría ser un poquito predecible, de repente hay ciertos sustos o escenas de suspenso que no lo son tanto. Y donde también podría fallar un poco es en el final, porque sí se siente un poco apresurado. Va de la mano con el desarrollo del personaje y como decimos, a pesar de ser una película de terror, sí tiene un tema principal que creo que lo desarrollan bien, pero ya al final como que todo se siente muy de golpe. Sí, exacto, sí, como que sí llegan a plantear unas cosas que les van dando como un seguimiento, pero sí, como que diciendo que se saltaron del paso 2 al paso 4 de trancazo, sí, como que les faltó ahí una pieza que dices, ah, por eso tienen el sentido, pero creo que a esas alturas y más en estos tiempos hemos visto películas o series que carecen. Que aunque tienen tiempo, ni siquiera lo aprovechan. Sí, ¿no? Y que hacen un desbarajuste o ni siquiera se interesan por eso y pero bueno, hay que darle como un punto a las condiciones actuales. También lo bueno es que pues toda la película toma elementos de la religión judía y todo eso y se toman el tiempo para explicártelo. Desde el puesto del sole, lo que consiste la vigilia, lo del demonio este, porque también tiene que ver, dije, demonio o demonio, ¿no? Solo ahí medio raro. Demoño. Demoño. Lo del demonio este, el masic, porque creo que también tiene un trasfondo judío y luego conectado con el tema del holocausto, todo lo elaboran o lo conectan muy bien. Sí, no, y de hecho está bien contada esta historia, porque si te van presentando cosas justo para que tú uses la imaginación e intentes contestar eso y como que si te lo van explicando después para entender todo, porque sí, como que justo creo que algo que tiene esta película es que obviamente no todos somos expertos ni es menos ni no conocemos la religión judía y como que te meten en sopetón, pero te lo van explicando después y creo que lo hacen bastante bien. A lo mejor no completamente, pero creo que lo suficiente para que te entiendas la película y te metas en el ambiente y sepas de qué va todo esto. Pasando con lo visual, ¿qué nos puede decir, Sean Chey? Ufales. Es curioso, me gustó mucho cómo lo usaron, porque creo que ahora sí jugaron con las luces de una forma muy padre, de hecho hay una escena que se me hizo muy interesante, pero sobre todo, creo que justo tiene que ver con lo que dijimos ahorita de los espacios que hay, de los, se llamarían silencios, de escenas donde tú estás esperando que pase algo y que jueguen con la tensión. Me gustaron mucho porque hay algunas veces que lo usan así nada más con planos que ya habíamos visto en otro momento, pero que los incrustan en otros momentos en la edición para que juegue con la atmósfera y cree la tensión, pero hay otros momentos que esa misma tensión se crea por planos, secuencias, que son tomas muy largas y que juegan con el espacio de la casa de una forma muy padre y que te meten, es como justo muy inmersivo. Creo que funciona bastante bien esto. Sí, a pesar de que toda la película transcurre en una sola casa y casi todo en una sola habitación, hasta eso juegan con los encuadres, con las tomas muy bien y te muestran las partes suficientes de la casa para ello. Juegan con la oscuridad. Toda la película tiene un color oscuro, pero lo que me gustó es que a pesar de esto no se pierde nada en esa oscuridad. Juegan muy bien con las luces, se ve natural aparte de todo. Y lo que me da risa es que como que de repente no pareciera que esta película tenga mucho presupuesto. Hay una escena en la que se nota muchísimo, pero como que lo justificas. Es como de pues estaba inconstruida, entonces lo dejo pasar. No es que tenga malos efectos, por así decirlo, que se puede decir que todos son efectos prácticos básicamente. De hecho, supongo yo que no usaron, que será como efectos especiales o CGI o algo así. Creo que todo ha sido práctico y juegos de edición. Incluso maquillaje. Maquillaje también. Y eso está muy padre. De repente sí se nota, pero hay otras escenas que sí, dices, les quedó muy bien. Y como que se nota que le echaron ganas para... A lo mejor sí, justo no tenían mucho presupuesto, pero es como cómo resolvemos esto y lo hicieron de la mejor manera. Porque habíamos visto también otras cosas que tienen el presupuesto del mundo y hacen cualquier cosa. Entonces creo que sí, tiene mucho mérito y lo lograron bastante bien. Hay una escena del final que me encantó, la practicidad que tiene. Ajá. Y que dices, wow. No sé, yo creo que ahí echándole un poco de cabeza puedes llegar a la conclusión de cómo lo hicieron. Pero siento que funciona muy bien. Se explica. Bueno, más o menos porque creo que tiene que ver con la tensión de la escena. Ajá. Y creo que estaba muy bien lograda en general todo esto. Y creo que también hay que añadir que lo acompañan muy bien los follies, el sonido. Porque creo que también te meten, es como te distraen en el sentido de te meten en esto y a lo mejor sí hay algunos detallitos, pero se te van porque todo lo demás está funcionando perfectamente. Es justo el tema al que yo quería llegar, el audio, la música. Por ejemplo, la música, quiero comenzar con esto. Suena de repente a clásica música de terror. No creo que tenga algo tan extraordinario. Pero luego la combinan con algunos sonidos más electrónicos que de repente es interesante, pero luego en especial con un par de escenas siento que no queda de todo. Como que no te mete tan bien en lo que está pasando. Yo me hubiera ido más por algo más clásico de terror, porque esos sonidos electrónicos sí son un poquito extraños. Sí hay ciertos sonidos que yo creo que no quedan de todo con la escena, pero hasta eso no hay mucha queja. La música me pareció padre. Y lo que sí destaca mucho, lo que más destaco de la película es el trabajo de audio, los follies, porque no se pierden nada. Yo no sé si o lo habrán grabado muy bien de forma directa o si trabajaron follies en toda la película, porque hasta la respiración, cuando traga el personaje, cualquier sonidito se escucha y se escucha. Claro, está con un primer plano. A lo mejor de repente podría considerarse que no jugaron tanto con un sonido más como 3D, etcétera, porque si todo lo escuchas aquí directo, pero suena muy bien. Me gustó hasta eso. Y aún así, sí, sí hay movimientos de paneo y todo de repente con la música, con pasos, con crujidos arriba en el techo o en el piso. Y en las escenas de terror, cuando, por así decirlo, algo truena, algo cruje. Sí, suena muy, muy cañón. Sí, sí la cosa. Entonces me gustó. Ciertamente es lo que más destaco yo de la película. Sí, definitivamente. Funciona perfecto. Creo que sí es una película muy completa, creo que es la atmósfera perfecta y juega con todos los elementos que tiene, que tenían el alcance de sus manos y los explota de una forma perfecta. O si no son los efectos prácticos, o es la luz, o es la visión, o es el áudito. Pero todo tiene que ver, es como si fueran engranes que todos entran en su momento. Y siento que en su mayoría, a lo mejor un par de detallitos, todo está perfectamente armado. Todo se siente muy bien. Se puede decir que es una película básica, pero que cuidaron todos los aspectos de ella. Y ya para terminar el video y evitar hacer ese spoiler, vamos con nuestra opinión personal y calificación. Si chui, me hace el honor. Claro que sí, Lalón. Qué milagroso escucharlo en vivo. Para mí creo que esta película tiene un 3. Perfecto. Tanto hablar bien de ella para reprobarte. Ay, no sé. Es algo muy curioso. Porque justo como bien lo comentaste, no es la película que te va como tal a tener al filo del asiento como tal. Bueno, a mí no me pasó. Siento que al contrario, es como una mezcla de suspenso, como un poco de terror, pero inclusive un poco psicológico, pero así como en general nada más. Pero creo que funciona bastante bien. Yo honestamente no sabía qué esperar. De hecho, el inicio me dejó como muy a la expectativa. Fue como pues esto, esto qué cuernos tiene que ver. Ajá. Pero ya justamente viendo cómo van armando la película, es como wow, es de esas películas que a lo mejor no esperas nada, pero que te pueden sorprender, que justamente te van metiendo, te van metiendo y es como ay, qué pasa. Yo siento que es de esas películas no por la categoría que lo voy a hacer, pero del estilo que ves en la tele y que dices a ver esta película y ves una escena y dices, sí, ahora aquí estoy y ya te metes o hay dos que la quieres ver completa o la sigues. Te da curiosidad y creo que está muy bien, creo que cumple con su objetivo, llega a asustar de vez en cuando. De hecho, creo que yo sí brinqué en una y lo cual sí es bastante raro porque sí va como que cuernos, pero sí está muy bien. Me encantó el audio, me encantó todo, que todo fuera de la mano, que no tuviera algo que resaltar y que dijeras, ay, bueno, se basaron en esto, sino que no, se siente como algo perfectamente estructurado y creo que, bueno, no recuerdo en específico una película así ahorita, que digas, ay, todo estuvo perfecto. O sea, a lo mejor si es una historia simple, pero la puedes disfrutar, te puedes entretener inclusive, te puedes asustar, puedes saber inclusive un poco más de la religión judía. Creo que todo está bastante bien. Creo que como tal... Ah, bueno, hay como algunos giros inesperados que me encantaron, se me hicieron espectaculares. Porque es como que te van metiendo, de hecho juegan bastante bien con la narrativa en ese momento. No puedo entrar en spoilers porque literalmente se arruinaría en momentos muy padres. Pero, no sé, se me hizo una maravilla, insisto, creo que sí es de las películas que más me han sorprendido en este año. Porque sí es como, eh, empieza bien y te van metiendo, te van metiendo. Lo cual, ay, no sé. Yo inclusive le pondría un 9, honestamente por el trabajo, por... Se ve que era de relativamente de bajo presupuesto, pero me encantó que le hayan echado de cabeza que la inteligencia con la que hicieron esa película, que no se quedaron con, ay, no tenemos el presupuesto para hacer esto y hacen cualquier bodrio o lo intentan justificar con el guión, así un guionazo monumental. No, creo que sí. Respetaron muy bien, yo creo que la idea original y la fueron armando y se fueron preguntando cómo hacerlo y lo hicieron. Creo que sí, le ponieron 9 por eso, por todo el esfuerzo que le pusieron. Sí, a mí también realmente me sorprendió la película. Creo que desde el trailer me había interesado y aún así llegando a verla, pues tiene sus sorpresitas. Yo diría que no hay que dejarse llevar por el título que le pusieron aquí en México de el exorcismo, ¿no? Porque a lo mejor podría hacerte pensar que es una típica película de exorcismo, de demonios, de te vomita encima y camino como araña, ¿no? Bueno, te he hecho algo así. O sea, algo más típico de eso, sino que creo que realmente pensaron en cómo separarse un poquito, hacer algo entre comillas nuevo y que lograra destacar algo. Sí creo que de malo pues tiene el poco tiempo que al final se siente un poco apresurado, se siente como que falta un poco más de conflicto en medio y principalmente que apoye al desarrollo del protagonista porque sí hay ciertas cositas que se dejan un poco al aire, que te lo plantean importante, pero después como que se olvida un poquito de ello. Juega muy bien con el suspenso, tiene escenas muy bien construidas, el audio destaca muchísimo. A mí me agradó. Yo no sé, quisiera ser un poquito objetivo porque siento que sí nos gustó demasiado. No sé si dejar el 8, 8, 5 por la sencillez de la misma. Le voy a poner un 8 pensando en que no es la gran producción de terror, pero quiero aclarar que para mí merecería una calificación más alta porque personalmente me gustó mucho. Creo que es una película corta, sencilla, pero que vale la pena, porque todo estuvo muy bien trabajado. Y vaya, pues fue de Blumhouse. Fue producida por Blumhouse. No sé si los productores habrán sido los mismos. Creo que por ahí había leído también si de Halloween, algo así. Y de La noche del demonio. Ajá, tal y como la película pasada que reseñamos anteriormente de Dark Star Distribution, por aquí les dejo el link. Y aparte, pues claro, agradecemos a Dark Star Distribution por hacernos parte de esta película. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que les haya gustado. Si fue así no olviden darle manita arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Dar a la campanita para que les avise cuando subamos nuevo vídeo y seguirnos en las redes sociales, Facebook e Instagram. Espero sí sea así porque ya no me acuerdo. Y ya sin nada más que comentar aquí nos despedimos. Yo soy Lalo Fonseca. Yo soy el señor Chucha, yo como prefiera. Y nos vemos en el próximo vídeo o transmisión. Hasta luego.